Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Santos Laguna anuncia bajas y revela lista de transferibles? ¿Quiénes son? Los guerreros emitieron un comunicado en el que dieron a conocer los nombres de la gente que no entra en planes para la temporada 2023 a 2024. Santos Laguna dio a conocer a sus bajas de cara a la temporada 23 a 24 de la Liga MX luego de haber concluido con su participación en el torneo Clausura 2023. A través de un comunicado, el equipo albiverde dio a conocer los nombres de los futbolistas que están fuera del equipo de cara al siguiente torneo, así como los de los elementos transferibles. Les informamos que los jugadores Cecilio Domínguez, Rivaldo Lozano y Eduardo Pérez causan baja del primer equipo de Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2023 y X-Cup. Agradecemos el compromiso demostrado por cada uno de los futbolistas durante su etapa con los guerreros, deseándoles éxito en sus futuros retos profesionales. En lo que respecta al mediocampista Andrés Ávila y al defensor Oscar Manzanares, se encuentran transferibles, se lee en el comunicado. Los elementos que no entran en planes de Santos no tuvieron un buen año con los guerreros, pues Cecilio Domínguez llegó a Santos proveniente de la MLS y jamás pudo ganarse la confianza de Eduardo Fentanes y Pablo Repetou para ser un titular habitual. En el caso de Rivaldo Lozano, el lateral izquierdo lucía como una buena alternativa para suplir a Omar Campos. Sin embargo, el jugador no pudo convencer y tendrá que buscar acomodo en otro club. Por su parte, Eduardo Pérez y Andrés Ávila no demostraron el nivel necesario para poder competir por un lugar en el equipo, y prueba de ello, su nula actividad a lo largo del torneo. En cuanto a Oscar Manzanares, el jugador llegó en situación de emergencia en el Apertura 2022 ante las bajas de futbolistas en la Saga Central, pero recibió la oportunidad hasta el clausura 2023 para jugar como lateral derecho. Sin embargo, este no convenció y por lo tanto fue colocado en la lista de transferibles. Por otro lado, los dos refuerzos de Santos Laguna que podrían llegar al Cruz Azul de cara a la Apertura 2023. Cruz Azul busca reestructurar su plantilla de cara al torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El conjunto de la Noria trata de volver a los primeros lugares del fútbol mexicano y para esto, necesita una buena planeación y refuerzos de calidad. Ricardo Ferretti es uno de los encargados de definir las altas y bajas del cuadro cementero y en su agenda se encuentran dos elementos importantes de Santos Laguna. De acuerdo con un reporte de la cadena Fox Sports, Cruz Azul tiene en la mira a Juan Brunetta y Harold Preciado, los dos mejores delanteros con los que cuentan los guerreros. Ambos elementos son del gusto de Ricardo Ferretti y con su llegada se buscaría terminar con la sequía goleadora que ha afrontado el club cementero en los últimos torneos. A pesar de que Santos Laguna no tuvo un buen torneo a nivel colectivo y terminó en la posición 13 de clausura 2023, a nivel individual Juan Brunetta y Harold Preciado tuvieron grandes actuaciones. El delantero argentino de 26 años jugó 1.488 a lo largo de 17 partidos, anotó 5 goles y dio 4 asistencias. En repechaje y guillilla, disputó 270 minutos en 3 partidos y dio otro pase de gol. Brunetta todavía pertenece a Godoy Cruz, pero los guerreros harán válida su opción de compra en julio de 2023. Su valor aproximado de mercado, según Transfer Market, es de cerca de 6 millones de dólares. Por su parte, Harold Preciado también tuvo un gran torneo. El delantero colombiano de 28 años jugó 1.499 minutos en 17 partidos, metió 7 goles y dio 4 asistencias. En repechaje y guillilla disputó 225 minutos en 3 partidos y metió un gol más. Su carta está valuada en aproximadamente 5.4 millones de dólares. Esta podría ser una gran alternativa en caso de que la máquina no logre fichar a Julián Quiñones y Brian Lozano, elementos de Atlas.